¿Qué tal amigos? Le damos la más cordial de la bienvenida en esta cápsula informativa FER, federal, estatal y regional. Iniciamos. En Suspensiones DETA tenemos para ti baterías, afinación, suspensiones, llantas, rines, alineación y balanceo, aceites de las mejores marcas. Michelin y BF Goodrich echan la casa por la ventana para que tus vacaciones sean más seguras en carretera. Michelin tiene las promociones que estabas esperando con hasta 5 mil pesos de descuento más 25% extra, vacaciones seguras y una gran promoción las tiene Michelin y BF Goodrich solo en Suspensiones Beta. ¡Suscríbete al canal! 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 El desarrollo del campo y el desarrollo de las familias, de nuestros municipios y de todo el estado de Puebla. Muchas gracias por eso, secretaria. Muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos y saludos. Gracias a ustedes, saludos y saludos y saludos. Estamos entregando paquetes tecnológicos que son fertilizantes, insumos para el control de plagas y enfermedades y también equipamiento que son herramientas para las labores propias de las diferentes cadenas productivas del día de hoy. La verdad es que soy muy contenta de poder estar aquí y que nos reciben con mucho agrado, con mucho cariño y bueno, nosotros también somos gente de campo, entendemos, sabemos y agradecemos todo ese recibimiento que nos hacen y por supuesto que siempre vamos a estar trabajando muy cerca. Hoy somos un gobierno presente y pues bueno, es una de las características de esta secretaría de que la mayor parte del tiempo está en el territorio con las y los productores. En cada año nosotros estamos haciendo una normatividad que son las reglas de operación, después sacamos una convocatoria donde a través de nuestras diferentes delegaciones se reciben las solicitudes de los diferentes productores y bueno, pues ya queda en cumplimiento a la normatividad. Digo, finalmente estamos trabajando con recursos públicos, tenemos que dar transparencia y bueno, ya se hace una selección. Únicamente pedimos que todos los productores cumplan al 100% y tratamos de que la mayoría pueda tener estos apoyos. Entonces, esos son nuestros procesos que hacemos como Secretaría de Desarrollo Rural y bueno, pues por ello el día de hoy estamos entregando todos estos apoyos. Varias, finalmente no hay como una específica, el productor es el que determina, ya a veces es por rendimiento y a veces es por calidad, así que esa parte la deciden los productores, nosotros lo que hacemos es trabajar en todos los procesos productivos y bueno, estar fortaleciendo todos los eslabones de esa cadena. Es importante mencionar que estamos próximos a concluir el ciclo productivo que es el 2022-2023 con la Expo Café Orgullo Puebla, que por cierto están invitados y ahí es donde tendremos todos los cafés de especialidad, que es un trabajo que estamos haciendo, que Puebla está siendo reconocida con cafés de especialidad. Y otra característica importante que tenemos en Puebla es que hoy es el primer lugar en rendimiento y esto pues es gracias a todo el trabajo que hacen las y los productores, con todas las prácticas de manejo, con los insumos, con los equipos que entrega la Secretaría de Desarrollo Rural y estamos posicionando a nuestro café a nivel estatal, a nivel nacional y también sigue cruzando fronteras. Y bueno, pues muchas actividades que estaremos desarrollando en la cuarta edición de la Expo Café Orgullo Puebla, que es una expo dirigida a las y los productores para que ellos puedan estar exponiendo toda la cadena productiva y vamos a tener una serie de actividades que convergen alrededor de esta cadena. Así que, pues bueno, vamos a seguir trabajando muy fuertemente. Hoy el Café Poblano nos representa y los productores están muy contentos de que puedan llegar los apoyos de manera directa, ya no hay intermediarios, no tienen ningún costo y bueno, esa parte ellos lo agradecen mucho porque era algo que estaban esperando. Antes se hablaba mucho de las plagas y enfermedades y de la famosa arroya, pero en realidad siempre están dentro del propio ecosistema del café, lo único que es hacer un manejo y hoy lo están viendo los productores, realmente los verdaderos productores. Esta cápsula de informativa FER, federal, estatal y regional.